Vaya zorro, ese zorro Y nuevamente, la dinastía pedraza Venga ese sabor, venga ese sabor Venga ese sabor, venga ese sabor Abuelita Soy Marietto Y esta se va En Chicago, Illinois Firemaster Vaya zorro, vaya zorro Ese sabor Mujer 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 Y este es el zorro Vaya zorro Ese zorro Con el grupo Uy, 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 uy Uy, mi, mi, uy, mi, uy, mi, mi Venga ese sabor Venga ese sabor Venga ese sabor Venga ese sabor Vaya sabor Ya se va el zorro Ese zorro Se va, se va Ya se va Baby